Barranca Bermeja con las muy buenas tardes. Me encuentro en este momento desde el Parque Camilo Torres, ubicado aquí sobre la avenida 52, avenida Ferrocarril de Barranca Bermeja. Esto porque desde este punto de la ciudad se está llevando a cabo el plantón, la manifestación a favor de las políticas del presidente Gustavo Petro Urrego, que en este momento se están adelantando en diferentes instancias del Senado y de la Cámara de Representantes. El dirigente del Pacto Histórico, David Ravelo, se refirió respecto al motivo principal que reúne en este momento en Barranca Bermeja diferentes agremiaciones en apoyo al presidente Gustavo Petro. Todo el país se está movilizando los pobladores y pobladoras en las calles para apoyar al gobierno del cambio, por cuanto Gustavo Petro lo que prometió en campaña lo está cumpliendo. Es decir, se planteó en campaña las reformas a la salud pensional, la reforma laboral, la transición energética, la reforma agraria y se ha presentado. Pero las élites de Colombia están resistentes y que se convirtieron en un obstáculo porque su voracidad no les permite modernizar el Estado colombiano y que los trabajadores y que el pueblo se beneficien de las decisiones del Estado. Por lo tanto, estamos defendiendo los derechos de todos y todas en las calles de Colombia y en este caso Barranca Bermeja. Masivamente nos hemos concentrado en el Parque Camilo Torres. Por su parte, Edinson Cardoza, secretario general de la Uso Barranca Bermeja, se refirió respecto a lo que está pasando en este lugar y la posición que la Unión Sindical Obrera tiene frente a este plantón. Nosotros, no solamente a nuestros afiliados, sino al pueblo de Barranca Bermeja, nos toca salir a las calles a respaldar las reformas. Nadie lo va a hacer si no somos nosotros mismos. Ojo con eso. Hoy no está Petro en el balcón, hoy está en las calles y nosotros debemos de salir a las calles respaldando todo esto que Petro progresa y llama para el bienestar de todos, no tanto para sus trabajadores, no tanto para los habitantes, sino para todos los colombianos. Finalmente, el ciudadano Francisco Duarte mostró el apoyo que tiene frente a las políticas del gobierno de Gustavo Petro y la importancia que, según él menciona, tienen este tipo de plantones. Acompañar siempre a todas las manifestaciones que nos invite nuestro presidente para respaldarlo, porque lo que él nos está ofreciendo son beneficios para todo el pueblo colombiano. Esta movilización se une a las que se están llevando a cabo en simultáneo en diferentes ciudades principales del país, como lo mencionaba anteriormente, en apoyo a las reformas que está presentando el gobierno de Gustavo Petro, tales como la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma agraria, entre otras reformas que están en este momento en discusión en el Congreso y en el Senado de la República. Esto es un informe, para las noticias con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.